trabajos en canadá logística qué tal amigas y amigos cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de este su canal convocatorias méxico en este vídeo vamos a hablar sobre lo que les acabo de mencionar trabajo en canadá en logística si tienes experiencia en esto y estás interesado en mudarte o trabajar en canadá pues aquí voy a darte los detalles que debes de saber referente a este empleo y esta bolsa de trabajo te invito a que ingreses y que le eches un vistazo al sitio web de la del canal convocatorias méxico puntocom también te invito a que nos sigas en la página de facebook convocatorias méxico te voy a estar compartiendo el enlace en la descripción del vídeo trabajos en de logística en canadá cuáles son las áreas de demanda para trabajos de logística en canadá en caso de que no lo sepas es una realidad que el sector de logística se encuentra presente en prácticamente toda la economía canadiense podemos percibir de costa a costa la magnitud que tiene esta actividad en donde se te involucra el almacenamiento transporte y la entrega de mercancías por ejemplo en el caso de que te encuentres en vancouver cuenta con la posibilidad de encontrar un trabajo en el mayor puerto del país este es el responsable de conectar a canadá con por lo menos otras 170 naciones de todo el planeta los trabajos de logística en canadá también tienen que ver con lo que son las compras en línea esto es uno de los sectores más grandes dentro de lo que es el trabajo en sí y cifras oficiales nos hablan de que la práctica representa más de 136 billones en el año del 2016 debe saber que en la actualidad las empresas que trabajan mediante la etiqueta de ventas en línea se han vuelto más exigentes en relación al procedimiento de sus solicitudes esto debido a que cada día se pueden observar cómo los plazos se acortan esto ha creado que la necesidad de profesionales dispuestos a trabajar de logística en canadá sea mucho más intensa y se necesita tanto de aquellos dispuestos a ocupar los cargos operativos como lo que son funcionarios de almacenamiento y entrega o conductores de monta carga por decir lo menos y en el caso de que sientas que lo tuyo son los cargos gerenciales como es el caso de supervisores de procesos entre otros debes saber que estos están también altamente solicitados para el sector de logística en canadá por lo que las posibilidades de ser contratados son altas cuáles son los puestos de logística que se encuentran que cuentan con mayor demanda en canadá como era de esperarse existen un grupo de puestos de logística más demandados en canadá esto no quiere decir que sean los únicos pero sí donde suelen encontrar más personas en la lista queda de la siguiente forma movimiento de materiales lo que en inglés se conociera como material operario de lo que en inglés se traduce como laborer operario operador del almacén gerente de logística operador de cartilla elevadora responsable del pedido de materiales embarque y recepción y gerente de inventario recalcamos estos son puestos de trabajo de logística en canadá con mayor demanda pero existen otros que también puedes ocupar el hecho de que tengas experiencia dentro de algunos de ellos puede servir para incrementar las posibilidades que tienes que conseguir hacerte con un trabajo en el territorio canadiense por lo que asegúrate de especificarlo en tu currículum al momento que hayas aplicado salarios de logística en canadá antes de entrar en detalles debes saber que el salario promedio anual en el sector de logística de canadá es de unos 35 mil dólares lo que llega a representar un poco menos de la cantidad de la renta de la familia canadiense media la cual es de 78.870 estos datos son extraídos del último censo oficial que se hizo en canadá en donde se llegó a la conclusión que esta diferencia puede estar ligada al hecho del número de empleos generales que existen en donde el nivel de calificación que se requiera es poco por su parte también ha hecho un informe para ayudar a conocer más detalles específicos como el hecho de que las mejores remuneraciones en cuanto al sector de logística en canadá se encuentran precisamente en ontario así como también en lo que vendría siendo la parte oeste de este país pero también podemos irnos al extremo como contrario ya que en zonas como quebec por ejemplo podemos evidenciar que existe una leve baja en relación a lo que se considera como la media nacional lo que nos querría decir que puedes ganar más o menos dependiendo de dónde desempeñes tus funciones para ayudarte a entender más acerca de los salarios de logística en canadá mira los siguientes ejemplos en el caso de que te encuentres en edmonton el promedio se establece en unos 27 mil o 57 mil por otro lado si estás en calgary el promedio comprende entre los 26 mil a los 57 mil si estás en toronto y tienes la posibilidad de ganar entre 24 mil a 51 mil en vancouver 25 mil a 53 mil y en el caso de que estés en ottawa podrías ganar 22 mil a 46 mil en montreal el promedio es de 21 mil a 44 mil halifax por su parte establece su promedio en los 21 mil a 43 mil en quebec como ya lo hemos mencionado existe una baja estableciéndose entre 20 mil a 40 mil hazle frente a la competencia quienes están ofreciendo trabajos de logística en canadá desean encontrar candidatos que cuenten con la capacidad de relacionar las operaciones que surgen en el día a día y en el caso de que te encuentres entre los profesionales que cuentan con habilidades relacionadas con el transporte y entrega de mercancías el almacenamiento entre otras funciones anímate a hacer una aplicación a algún puesto y en el caso de que sientas que no estás muy preparado procura investigar cuáles son las actividades que se deben dominar para el puesto y ponte al día con ellas recuerda en esta vida de los límites sólo están impuestos por nuestras mentes y ese puesto de trabajo puede ser tanto tuyo como de cualquier otro amigas y amigos de esta manera finalizamos este vídeo recuerden echarle un vistazo al sitio web de convocatoriasmexico.com y seguirnos en la página de facebook en la descripción van a encontrar los enlaces para que puedan acceder de una manera fácil y sencilla nos vemos en el siguiente contenido cuídense mucho hasta pronto y no olviden apoyarnos con su manita arriba y suscribirse al canal ¡Gracias!